¿Qué es el plan avanzado? El plan avanzado va a estar trabajando en 120 asentamientos, de los cuales 40 ya estaban previstos en el plan quinquenal, 20 que tenían algún tipo de estudio de relevamiento, ya sea con la familia, ya sea con la tierra, pero habían quedado en un estado de stand-by, y 60 que son totalmente nuevos. En eso, bueno, estamos recibiendo los perfiles de proyectos, estudiando los perfiles de proyectos, y para poder hacer. Acá esto, la novedad más grande que tiene es que nos da, a través del FISU, a través del fideicomiso que fue creado para este tema, nos está redoblando, duplicando lo que se venía dando de los 240, con los 240 que nosotros tenemos, 480 millones. Y el trabajo coordinado, otra cosa que hay que recalcar, es el trabajo coordinado con las intendencias y las alcaldías, porque quien nos está mirando, doña María y don José, para golpear la primera puerta que tiene, es justamente con el intendente o con el alcalde. Entonces, en ese trabajo coordinado es que vamos a ser mucho más eficaces y más rápidos en la respuesta, porque lamentablemente esas necesidades que en muchos tiempos de bonanza económica no se vio reflejadas, porque si no, no podíamos tener los números de asentamientos que lamentablemente nos están pegando, que son 600, 650 asentamientos a lo largo y ancho de todo el país, lo que equivale a decir alrededor de 200.000 compatriotas que están viviendo en extrema vulnerabilidad. Así que vaya que sí, hay que trabajar en forma coordinada, conjunta, para darle una respuesta mucho más rápida. Gracias.